La clase magistral es un espacio que se le brinda a las diferentes instituciones educativas para que los estudiantes puedan ser físicos de partículas por un día. Esto se hace con la ayuda de profesores e investigadores en el área. ¿Qué es lo que se hace en esta clase? Lo que hacen los estudiantes es analizar los diferentes datos reales que se obtienen de uno de los experimentos más importantes hoy en día en física de partículas que es el gran colisionador de hadrones, el LHC. Más específicamente del experimento CIEMES, el solenoide compacto de muones. Gracias María. El LHC es un acelerador de partículas que acelera protones a altas energías haciéndolos colisionar entre sí. Estas colisiones generarán muchos eventos en el que el CMS analizará muchos de estos eventos para así reconstruir toda la fenomenología involucrada en estas colisiones.